Con la inmensidad del desierto peruano y la alegría de haber terminado y la cara esta de monstruo, la alegría de haber terminado la primera parte. Llegamos al día de descanso, se portó el vehículo, se portó el vehículo, así que nada, muy muy feliz. Agradecido a todo el Colcar Racing Team, a los sponsors, a ustedes que estuvieron siguiendo otra vez las redes sociales, esta primera semana de aguante, ahora a trabajar muy duro, a controlar todo el auto y tratar de dar lo mejor. Un beso muy grande para todos, cariños.